Bueno, ante todo tenemos, ¿no es cierto?, que sí, un lamentable hecho ocurrido aproximadamente a 08 en el arroyo Miraflores, distante 3, 4 kilómetros de la localidad de Abrapampa, en donde, ¿no es cierto?, se produjo el vuelco de un Renault Symbol color gris que era conducido por un menor de 16 años. Bueno, esta persona, ¿no es cierto?, llevaba como acompañante a una persona mayor de 32 y otro menor de 15 años, todo oribundo, ¿no es cierto?, de acá de la localidad de Abrapampa. Bueno, por razones que se tratan, se están investigando, el conductor del rodado perdió el control, y como consecuencia de eso, el vuelco, el mismo. Bueno, tenemos que decir, dos víctimas, lamentable sea dos fallecidos, el mayor, como así también el otro menor, este, acompañante. En cuanto al chofer, este, con lesiones leves, fue trasladado a la ciudad de San Salvador para atención médica. ¿Quién denuncia el accidente? No, son personas, ¿no es cierto?, particulares, transeúntes que circulaban por la Ruta 9, se aproximaron a la dependencia policial, o sea, la seccional de Abrapampa, en donde ponen conocimiento, ¿no es cierto?, de que había un vehículo que había volcado al constituirse personal policial, juntamente con personal de la División Criminalítica, bomberos, se dieron con esta lamentable novedad, y bueno, conforme a lo que dispuso el fiscal de turno, se realizó la autosia, y como así también entrega de los dos cuerpos para su velatorio y posterior inhumación. ¿Están investigando por qué este menor estaba, este, con el auto, manejando este auto? Sí, ese es material, ¿no es cierto?, de investigación, como así también, una vez que recibamos las actuaciones complementarias de la ciudad de San Salvador, para determinar el estado que se encontraba, ¿no es cierto?, si se encontraba normal, en estado de obridad, eso ya se va a recibir posteriormente a través de un informe que van a hacer del Hospital de San Salvador.